Buenas, con esta partida empezamos la tercera serie dedicada a los matches por el título mundial entre Gary Kasparov y Anatoly Karpov. Después del segundo match en 1985, Kasparov logró ganar el título de campeón, pero un año después Karpov usó su derecho al match de revancha. Este encuentro constaba de 24 partidas, donde la mitad se celebraron en Londres y la otra mitad en la antigua ciudad de Leningrado, actualmente llamada San Petersburgo. Como dato curioso, les muestro la fotografía donde aparecen Karpov, Kasparov y la primera ministra del Reino Unido en aquel entonces, la dama de hierro Margaret Thatcher. Bien, hecha esta pequeña contextualización histórica, centrémonos en la parte jerarquística. Kasparov había ganado la partida anterior y por tanto se había puesto por delante en el match. En la partida de hoy Karpov jugaba con las piezas blancas y abrió con peón d4 y la partida siguió con caballo f6, peón c4 y peón g6. Esta última jugada de las negras indica que Kasparov va a usar una defensa más agresiva que el gambito de dama al que nos tenía acostumbrados en los matches anteriores. Después de peón g6, Karpov siguió el desarrollo con caballo c3 y Kasparov contestó con peón d5. Esta última jugada de las negras demuestra que el joven campeón va a emplear la defensa Grunfeld. La apertura fue desarrollada por el gran maestro austríaco Ernst Franz Grunfeld. La principal idea de esta apertura es dejar que las blancas formen un gran centro de peones para poder atacarlo seguidamente. Veamos cómo se va desarrollando la apertura. Tras peón d5, alfil f4 sacándole alfil fuera de la cadena de peones, alfil g7 fianchetándole alfil, peón e3 sosteniendo centro y peón c5 atacándolo. Karpov capturó con peón d5, dama a5 clavando el caballo, torre c1 y las negras jugaron caballo e4. Kasparov fue fiel a la filosofía de la defensa Grunfeld y tras caballo e4, peón c por d5 permitió a Karpov ganar un centro de peones imponente. Si observamos detenidamente la posición, veremos que las negras están atacando con tres piezas el caballo en la casilla c3. Dicho esto, las blancas tienen un recurso táctico que vale la pena recordar y que veremos a continuación. La partida siguió con caballo por c3 y Karpov respondió con la única opción correcta así como indica el módulo de ajedrez. La jugada es dama d2 ya que devuelve la clavada en la diagonal negra que va de la casilla a5 a la casilla e1. Después de dama d2, Kasparov contestó con dama por a2 desclavándose y Karpov jugó peón b por c3 recuperando así la pieza de menos. En este momento Kasparov tenía dos opciones. Jugar dama a5 manteniendo damas en el tablero y planteando un medio juego muy complejo. O jugar dama por d2 y entrar en un medio juego sin damas más tranquilo. Kasparov optó por dama por d2 ya que la tenía preparada y pensó que sorprendería a su rival. Además, el joven campeón mundial se sentía confiado después de haber ganado la partida anterior. Después de dama por d2 jaque, rey por d2, caballo d7 atacando el peón débil en la casilla c5, alfil b5 clavando el caballo y protegiendo el peón blanco, en roque corto, alfil por d7 y alfil por d7. Las blancas ceden la pareja de alfiles pero eliminan el caballo que atacaba su centro de peones. De esta forma, la masa de peones centrales es más estable y la pareja de alfiles de Kasparov no goza de mucha actividad. El enfrentamiento continuó con peón e4 reforzando el centro, peón f5 atacándolo y peón e5 evitando abrir líneas. Fíjense que capturar con peón e por f5 sería un error posicional grave, ya que activaría dos piezas enemigas, el alfil de casillas blancas y la torre. Bien, tras peón e5, Kasparov no dio tregua al centro de Karpov y jugó peón e6. Las negras atacan el peón en la casilla de 5, las blancas lo defienden con peón c4 y Kasparov lo ataca de nuevo con torre fc8. Es interesante darse cuenta que Kasparov movió su torre del flanco de rey, dejando su otra torre preparada para avanzar su peón pasado de la columna a. Después de torre fc8 las blancas no pueden defender sus cuatro peones centrales de una manera satisfactoria. Sin embargo, Karpov encontró una buena solución. En primer lugar jugó peón c6 que cierra la columna c para la torre negra así como la diagonal para el alfil. En segundo lugar, tras peón b por c6 y peón d6 las blancas ganan un peón pasado protegido. Hemos llegado al punto crítico de la partida. Kasparov y su equipo habían analizado que tras peón c5 y alfil c6 las negras activaban su alfil y dificultaban el desarrollo del caballo de las blancas. No obstante, Kasparov comenta en su libro Mis grandes predecesores que en vez de fijarse en el alfil de casillas blancas tenía que haberse fijado en su otro alfil. La evaluación del módulo de ajedrez concuerda con la de Kasparov. Como pueden observar, la única jugada que iguala era peón g5. Con esta jugada las negras hubiesen forzado un intercambio de peones que hubiese activado el alfil de casillas negras. Por ejemplo, tras un hipotético peón g5 seguiría alfil por g5 única ya que si alfil g3 las negras atraparían el alfil con peón f4. Por lo tanto, tras alfil por g5 las negras hubiesen recapturado con alfil por e5 y al menos el alfil de Kasparov hubiese visto la luz. Creo que es ilustrativo recordar esta posición para que la puedan comparar con lo que sucedió en la partida. Después de peón d6 Kasparov jugó peón c5 tal y como tenía preparado y Karpov contestó con peón h4. Las blancas dificultan que las negras puedan jugar peón g5 desviando el alfil como vimos en la variante anterior. Kasparov respondió con la tímida peón h6 esperando a que su rival jugase caballo f3 para poder contestar con alfil c6. Sin embargo, Karpov tenía otra idea preparada. Caballo h3. Esta jugada fue un jarro de agua fría para Kasparov. Las blancas evitan colocar el caballo en la casilla f3 que justificaría alfil c6 atacando el alfil y el peón en la casilla g2. De hecho, tras caballo h3 las blancas tienen un plan muy apacible. Jugar peón f3 creando una barrera en la gran diagonal blanca junto al peón en la casilla g2. Esta disposición de peones limitará la acción del alfil de casillas blancas de Kasparov. Además, tras peón f3 las blancas habilitarán una ruta para su caballo para que vaya a las casillas f2 y d3. Una vez el caballo esté en la casilla d3 atacará al peón débil negro en la casilla c5, defenderá al centro de peones y controlará el punto de acceso en la casilla b2. Puede parecer que este plan es algo lento, pero el problema para las negras es que no pueden generar suficiente contrajuego para pararlo. Fíjense que el alfil de casillas negras de Kasparov es un problema posicional grave. Este está encerrado y sin perspectivas de actividad. A efectos prácticos, las blancas están jugando con una pieza de más. La única baza de las negras es el peón pasado en la columna A. Así pues, Kasparov se apresuró en avanzarlo con peón a5, peón f3 y peón a4. Puede parecer que el peón de las negras avanza muy deprisa. No obstante, el punto de coronación en la casilla a1 está bien controlado por las dos torres. Por lo tanto, las blancas pueden continuar con su plan. Kasparov jugó torre he1 sobreprotegiendo el peón en la casilla e5 y descartando ideas de peón g5 como vimos anteriormente. El enfrentamiento siguió con peón a3, caballo f2, peón a2 y caballo d3. El caballo de Karpov está colocado de forma ideal en la casilla d3. Primero, ataca la debilidad en la casilla c5. Segundo, protege el punto de invasión en la casilla b2. Y tercero, sobreprotege el punto clave en la casilla e5. Kasparov trató de buscar algo de contrajuego con torre a3, atacando el caballo, torre a1, peón g5, jugada temática pero tardía, peón h por g5, peón h por g5 y alfil por g5. Las negras no están al tiempo de capturar el peón en la casilla e5 y por tanto el alfil de casillas negras sigue sin poder salir de su prisión. Tras rey f7 y alfil f4, las negras trataron de activarse con torre b8, pero podemos ver como el caballo en la casilla d3 cumple una función excelente, controlando el punto de acceso en la casilla b2. Después de torre b8, Karbov activó su otra torre con torre e c1 y alfil c6 de Kasparov. Creo que esta posición ilustra muy bien en qué situaciones la pareja de alfiles no supone una ventaja. El alfil de casillas blancas en c6 choca contra la sólida cadena de peones en f3 y g2. Por otro lado, el alfil de casillas negras aún tiene un peor diagnóstico. Esta pieza menor no puede activarse de ninguna manera. Las tres diagonales negras que empiezan en las casillas f8, a8 y h6 están bloqueadas de forma tenaz por las blancas. Así pues, ambos alfiles de Kasparov cumplen una función subóptima. La partida acabó con torre c3 proponiendo un intercambio de torres, torre a5 rechazándolo, torre c2 atacando el peón pasado, torre b a8 defendiéndolo y caballo c1 atacando de nuevo el peón. Podemos ver como el peón pasado de las negras que parecía una ventaja se ha convertido en una debilidad para Kasparov. De hecho, tras caballo c1 las negras se rindieron ya que van a perder el peón en la casilla a2 y además sus piezas son claramente inferiores. Creo que esta partida es un ejemplo clásico del estilo posicional de Karpov. En especial quiero remarcar la excelente maniobra peón h4, caballo h3, peón f3 y caballo f2. Las blancas jugaron de forma profiláctica evitando la activación de la pareja de alfiles y ganando posteriormente el peón pasado de Kasparov. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima. Gracias por ver el video.